Habwa fue fundada en 1997. El fin era ayudar a mujeres hispanas profesionales como las que fundaron la organización Avanzar y lograr combatir los estigmas sociales y laborales que enfrentaba la mujer hispana de ese momento. La meta era ayudar a las mujeres de la Florida Central y más particularmente Orlando donde se fundó la organización. Pronto acapararon la atención de los medios y empresas locales en las noticias. Ante los obstáculos de un entorno laboral empresarial aún no sensible a poblaciones diversas, Habwa logró aunar a la gente en diversidad e inclusión y crearon una organización que les permitió compartir sus experiencias y colaborar para crecer. Desde 1997 no han parado de apoyar y desarrollar a sus miembros para alcanzar su máximo potencial. Con eventos educativos, eventos sociales y culturales e incluso ayudando a otras organizaciones. Únete a HAWA. Crece y ayuda a otras mujeres como tú. la Música s scientist